En su visita por Guanajuato, el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, el senador Gerardo Sánchez, aseguró que la trazo en la liberación de recursos para apoyo al agromexicano es debido al cambio de la Administración Pública Federal y a falta de un presupuesto. Sin embargo, dijo que el gobierno federal está por concluir la elaboración de proyectos para conseguir el presupuesto necesario para inyectarlo de inmediato en el campo. Aseguró que con la liberación de estos recursos vendrá una reactivación a la economía de los pequeños productores en el país. Primero, que ha influido para que no haya la liberación de recursos con la prontitud que se requiere. Primero, la entrega y recepción de la Administración Pública Federal. En segundo lugar, un presupuesto inercial. Y por otro lado, también la elaboración del plan nacional, las elecciones en los estados de la República, en 14 estados de la República, donde por veda electoral no se podía liberar los recursos. Hay, desde luego, la instrucción del presidente en el sentido de que se liberen lo antes posible, que la economía del país se reactive con los recursos aprobados en el presupuesto federal. Estamos trabajando prácticamente con las reglas de operación de la anterior Administración y se están elaborando nuevas reglas que, entre otras cosas, van a tener implícito el que se liberen de manera inmediata, el que no haya obstáculos ni tantos requisitos para que de inmediato se reactive la economía y los apoyos a los pequeños productores del país. El senador anunció que en breve se estará firmando el Pacto Rural que beneficiará a los campesinos mexicanos. Sí, bueno, ese lo estamos construyendo. Hemos platicado en tres ocasiones con el Secretario de Gobernación. Hemos platicado con el Presidente de la República, con el Secretario de Agricultura, con el Secretario de Desarrollo Agrario y las organizaciones campesinas a efecto de construir un pacto por México para el campo que nos permita, entre otras cosas, ser mayormente competitivos en el sector primario, contribuir a la economía nacional y, por supuesto, el potencializar a los productores.